hola qué tal amigos amigos chuchín los saluda en un vídeo más para el canal hoy tarde de carpas vamos a buscar las carpas un lugar nuevo un lugar nuevo para el canal vamos a ver a ver cómo nos va estamos aquí en el río fox en chicago illinois están pasando muchas lanchas muchas cuatro y motos voy a esperar a ver si no espantan a los a las carpas en este en este caso las carpas traigo mi equipo especial para las carpas mis cañas voy a voy a mostrarles voy a mostrarles cómo como armo desde el principio el montaje como uso el feeder el cebador voy a hacer la masa que siempre hago para que las miren también a la voz lo voy a hacer un poco rápido porque tengo más o menos dos horas dos horas de luz este ojalá podamos podamos atrapar algo los dejo voy a preparar todo y para mostrarles no 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 Gracias por ver el video. La caña principal, dejen saco esto, es lo que yo uso, como lo uso, vamos a empezar, línea principal de la caña, le vamos a poner un stopper a la línea principal, un stopper, cualquier tipo de stopper, vamos a meter el feeder, el cebador, cualquier tipo de cebador, hay miles de formas, ok, esto va a ser para que pare, después vamos a usar un destorcedor, con un enganche, este es especial, miren, este es un destorcedor especial, que trae para enganchar el bajo aquí, ojalá se pueda observar, lo vamos a poner en la punta de la línea, también vamos a hacer el nudo que ustedes quieran, el nudo que ustedes prefieran, yo siempre hago este, muy fácil y sencillo y sobre todo, super fuerte, ok, cruzamos el sobrante, y así es como va a quedar, el feeder, con el quitavueltas, ahora vienen los bajos, yo ya tengo hecho los bajos, yo no los compro, yo los hago, como pueden ver, estos son los que yo hago, perfectamente, me gusta, soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, bajo ya, estos son los bajos, estos son los bajos que yo hago, como pueden ver, con el hilo trenzado, y fluorocarbono, aquí está para tapar el quitavueltas, este viene aquí, lo enganchamos, se engancha, y con este, lo sellamos, sellamos para que no se salga, y así queda, miren, este es el montaje que yo uso, este es mi super montaje, siempre lo he usado, toda la vida, me ha dado excelentes resultados, tengo otro con elástico, después se los muestro, pero este es, voy a hacer la masa, voy a hacer la masa, y vamos a seguir, y así queda, esto se con facilidad, y así queda, Gracias por ver el video. 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 Me soltó. ¡Suscríbete! 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 Hermoso día de pesca. Hermoso día de hoy. Hermoso día de hoy. Estas tienen las pocas escamas pero grandes. Estas se llaman carpas royal. Miren que hermosura. Vamos a soltarlas. Carpa royal, hermosa. Excelente día de pesca. Se nubló y empezaron a picar. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba grande esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta pequeñita La que me tocaron dos hace Dos minutos, un minuto Una más Tengo mis dos cañas afuera La que me tocaron dos hace La que me tocaron dos hace La que me tocaron dos hace Las fuerzas que tiene Ya, voy a sacar una caña Solo voy a dejar una Creo que va a ser todo por hoy Como les digo, prueben la masa Muy buena A mi me funciona muy bien Voy a dejar esta caña La otra la voy a guardar Le voy a estirar al VAS A ver que podemos atrapar La otra la voy a guardar la caña La otra la voy a guardar la caña Ahí está la otra Ahí está la otra Se soltó creo Creo se soltó Un salón muy buen Un salón muy buen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno mis amigos Dios me los bendiga Gracias por todo su apoyo Nada, cualquier sugerencia Comentario Me ayudarán de muchísimo Digo, me ayudará muchísimo Para seguir aprendiendo No soy un profesional Disculpen si mis videos no les gusta Algunos no les gusta, otros no Es muy válido Estoy aprendiendo, no soy Como les digo un profesional Pero hago mi lucha para que Para que puedan disfrutar La pesca Igual que yo Hay muchísimos que les gusta estar mirando videos A mi me fascina Estar mirando videos de mis amigos De todo el mundo Así es que, pues nada Dios me los bendiga Y nos vemos hasta la próxima